BOM 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 Mano a la rodilla sacude ese bombón Ella hace su squad, siempre mira pa' atrás Y te agarra BOM 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 Ah, parece una metralla automática Se nota que es de tortura esa máquina En movimiento no juega la exactitud Está pa' llevarla a la vía galactica Marcha, ancha, full satisfaction Donde quiera que ella bailes la se encierran Cuando se graba en el Insta tirándose full down Ella se pone de espalda y comienza el BOM 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 Acudes BOM 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 Acudes BOM 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 Ella se pone de espalda y quiebra ese BOM 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 Mano a la rodilla sacude ese BOM 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 Ella hace su Esquad, siempre mira pa' atrás Y te agarra BOM 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 Yo quiero meterle dientes a esa dona Y que baile como Virgen Madonna Ya le hicieron llamada desde Roma Se nota que sube bien duro esa loma Que mira con cara de cabrona Y domina la bola como Maradona A Emilio lo puso que saloma Cuando quiebra el boom boom te juro no es broma Pum 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 la jure son Ella se pone despada y quiebra ese boom boom Mano a las rodillas, sacude ese bumbum Ella hace su squad, siempre mira pa' atrás Y te agarra bumbum, bumbum, bumbum Ella se pone de espalda y quiebra ese bumbum Mano a las rodillas, sacude ese bumbum Ella hace su squad, siempre mira pa' atrás Y te agarra bumbum, bumbum, bumbum Bumbum, bumbum, acudes, bumbum, bumbum Arroba Toby King Panamá Arroba Aris Producer Bumbum, bumbum, bumbum Arroba Toby King Arroba Toby King Panamá Arroba friends Y por muyjem Te agarra bumbum Gracias.